Y ahora con Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Los light la escala la están tocando Ea, ea la cumbia buena 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 Sabrosa En Conérico Yonix Martínez Siempre con la nueva era Los aquí No Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Los light la escala la están tocando Ea, ea la cumbia buena 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 Que la suene mi carnal Que la suene mi carnal Memo Mix Sonido Tsunami Todo el staff técnico Esta cumbia la están bailando Allá en el DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando With light la escala la están tocando Ea, ea la cumbia buena 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 Y la hermosa Annalie Roque Y toda la nueva era ¡Epa! Epa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!